Bienvenidos a todos los patacones que nos están mirando del otro lado de la computadora, o el teléfono. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y le hayan dado fuerte al manubrio. Eso sí, sin chocar con el manubrio de sus compañeros que luego hay accidentes. Así que estén atentos a la historia principal de hoy. También tendremos lo de siempre, noticias, vieves, pidefotos y mucho más. ¿Y vos qué? ¿No vas a decir nada? Ah, ya sé. Está un poquito sensible porque tuvimos un comentario de un tal Oscar Balmonte que decía que Oscar es el único que habla más que un argentino. Va. Algunos se estarán riendo, ¿a que sí? Y otros les parecerá lógico no golpearse con el manubrio. ¿Es lógico? No. En las embaladas, cuando los hombres rápidos del pelotón se tocan los manubrios antes de llegar a la raya y puede que haya accidentes. Pero como no queremos que nada de eso ocurra, hoy os contamos el por qué estamos utilizando un vocabulario diferente al que normalmente utilizamos. Porque vamos a hablar de cómo decís vosotros una expresión y cómo la dicen en otros países. Así que de primera, para que nos vayamos aclarando, el manubrio, los colombianos y los argentinos le llamamos a lo que aquí en España le llaman el manillar. Y es más, los colombianos van un poquito más allá llamándole incluso ergo power. Pero al manubrio se le puede rizar al rizo y a las manetas de los españoles ponerle manecillas o manijas si eres colombiano o argentino. ¿Y qué es sobre el manubrio? Seguramente del lado que seas del charco tendrás un Garmin o los no autárgicos un cuenta kilómetros. Pero a miles de kilómetros de nuestros cuenta kilómetros, los manillares llevan catelles o computadoras. O era al revés. Madre mía, Sebas. Acabamos de empezar y ya tengo la cabeza que me da más vueltas que las manijas de un reloj. Que no confundir con las manijas del manubrio. Claro, hay man. Y ojito, porque lo que para unos es el cable de freno, todavía no nos hemos ido del manubrio, para otros es la guasha o la funda sería el forro. Curioso, porque en España muchas veces cuando nos importan las cosas muy poco, nos importan tres pitos y nos las pasamos por el forro. De la guasha o del manubrio, qué locura. Pero bajemos más abajo, vayamos a la rueda. Aquí hay una palabra que si eres español sonará hasta bonita. A tu cubierta, los colombianos la llaman coraza, mientras que los argentinos hablan de semi-tubo o clincher. Curioso, ¿no? Para un español, la coraza sería más una armadura, que nada tiene que ver con el ciclismo. Por cierto, la rueda estaría formada para unos de rayos y cabecillas y para otros de rayos y niples o rayos y cabezas. Y si las ruedas de contrarreloj para los españoles son ruedas lenticulares, pero si vas a hacer una crono del otro lado del Atlántico o del otro lado del charco, como llamamos nosotros, entonces tendrás que llevar una rueda tapada. Si en España llevas unas ruedas tapadas es que no las has sacado de la funda. ¿Cómo se dirá funda? ¿Funda? ¿Cómo se va a decir? En las ruedas van los piñones para uno, las coronillas para otro y si llevas el mayor desarrollo posible, en España irías atrancado, en Colombia irías con los ejes y en Argentina iríamos con el cono. Bueno, yo iría riñonado, que yo era escalador. Pero ¿dónde vamos sentados en la bici? Para los españoles nos ponemos sobrios, vamos en el sillín, que vendría a ser un sillón pequeñito. Aún así me parece muy optimista, ya que cuando vamos a máxima velocidad llegamos a ir sentados en la punta del sillín. Los colombianos también hablan de sillín. Pues nosotros en Argentina vamos sentados en el asiento, que suena mucho más cómodo. Lo gracioso viene luego, la base del sillín para un español sería la tija, ya sabéis, donde se engancha con el cuadro. Mientras que para un argentino se nos ponen poéticos y hablan de la vela del sillín. Es como muy visual, ¿no? Y los colombianos suben un punto más y hablan de la caña del sillín o del poste directamente. ¿Con cuál os quedáis? ¿Con el poste o con la vela? ¿Y qué me dicen del desviador o del cambio? Para eso, ni los argentinos ni los colombianos nos quedamos cortos, porque los descarrilamos directamente con nuestro descarrilador. Todo muy ferroviario. El descarrilador que lo descarrile, buen descarrilador será. ¡Ajá! Te salió, te salió. Pero sería imposible terminar con todo tipo de términos relativos a las piezas que componen la bicicleta sin que nos pasemos a la indumentaria. Si sois españoles, entonces tendréis claro que en verano culote y mayo, ¿verdad? Tiramos de la influencia francesa. Los colombianos no, usan camiseta y licra. Aunque si los juntas, a un español le sale un mono. No confundir con tener el mono. Mientras que a un argentino le sale un enterito. Muy coqueto, no sé. Estos argentinos nos sacan un tubo de ventaja. Que no nos pongan los tubos, ¿eh? Que un tubo para ellos es un tubular. Madre mía, me estoy volviendo loco, tío. Y ya cuando estamos en bicicleta, cuando uno se siente fuerte, lo que quiere hacer es encunetar. Ahora, si me habéis entendido, es que cuando encunetamos es que el aire viene de costado. Entonces empezamos a llevar a la gente hacia un lado y se entran a descolgar. Sin embargo, en Argentina somos un poco más explícitos y le decimos que los ponemos contra el borde. Y en Colombia será un poquito más difícil ya que no hay tanto aire y es mucho más montañoso. Y cuando no podemos más, cuando habéis superado vuestro ritmo, en España se explota. Pero tranquilos desde el otro lado del Atlántico, ¿eh? Que no es literal. En cambio en Colombia te quedas haciendo dibujitos. ¿Lo visualizamos? Pero no, te quedas haciendo dibujitos cuando la llegada es al sprint o una llegada masiva, que diría un español. Al otro lado del charco se llega embalando o en el embalaje. Y si te has escapado del pelotón, vas en eso, en la escapada o en la fuga, como un presidiario. Y si te cogen, que en Argentina te van a mirar mal si le decís eso. Tendrás que decir, te agarraron y les arrancas o los atacas otra vez. Eso sí, elijan su expresión y siempre y cuando tengan fuerza para darle al pedal. Así que ya sabéis, si lo vuestro es ser un tipo duro de la bici, es que sois un monstruo o un volador. O que vas como un tote. También puedes ser un crack o tener clase. Pero nos reservamos nuestra favorita para el final. ¿Nunca os han llamado Globero? Seguro que si sois españoles, un montón de veces. O se lo habéis llamado a alguien. Pues si sos colombiano, te habrán llamado alguna vez Patacón. Y si estuvieron atentos, lo dijimos en el principio del programa. ¿No se dieron cuenta? Entonces, deben al rebobinar que ahí sale. Eso sí, siempre con todo el cariño y al respeto. Sería gracioso exportarlo de un lado a otro, ¿verdad? En España, llamarlos Patacones y Globeros en Latinoamérica. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la historia principal del día de hoy. Seguro que les hemos apretado los cones mentales y no se enteraron de nada. O sí. Si nos hemos dejado alguna expresión ciclista o algún tipo de material de la bici que os gustaría que explicásemos, nos lo podéis dejar en los comentarios. Siempre hay espacio para un nuevo aprendizaje y en el próximo programa lo podremos comentar. Por supuesto. Se disputó el campeonato europeo de ciclocross. Este año fue en Italia. Un circuito que tenía aproximadamente casi 3 kilómetros. Muy técnico. La verdad que lo estuve mirando. Muy, muy técnico. Pero faltó un poquito del tema de las subidas, el barro como hay en Mélgica. Que siempre vemos ese tipo de subidas que son mucho más duras y exigentes. Y hacen que el circuito sea un poco más duro y quizás la carrera se rompa más. O igual, las carreras fueron totalmente diferentes. Tanto la de hombres como de mujeres fueron carreras muy distintas. En mujeres, que participaron primero antes que los hombres, hubo un dominio de las holandesas. Donde ganó Yara Castellín, tercera Anemiek Bross, dominando las holandesas. Y entre medias, la italiana Leva Lechner. Las corredoras llegaron de una en una en meta. Sí, completamente diferente a lo que fue la carrera de hombres. Salieron muy rápido. Mathieu Van de Poel salió apretando y parecía que iba a romper la carrera desde el principio. Pero los belgas estuvieron siempre ahí. Hubo muchos, o sea, hubo muchos belgas al final. Son el país dominador, ¿no? Estaba claramente, eran todas camisetas azules. Pero entre medio también estaba la de Pitko, el inglés. Y la de Felipe Ors, que anduvo muy bien. Así que bueno, hubo varios ataques. Tanto de los belgas como de Mathieu Van de Poel, que lo intentó varias veces. Se le puso la carrera un poco más cuesta arriba, si lo queremos decir de alguna manera. Porque al ser un circuito más plano, era más difícil que abriera diferencias. Pero bueno, finalmente en la última vuelta fue cuando Mathieu Van de Poel apretó realmente. Le logró hacer un poquito de diferencia. Solamente unos tres segundos al segundo clasificado. Y se pudo llevar nuevamente la victoria a Mathieu Van de Poel. Consiguiendo así su quinto campeonato europeo. Segundo, Eli y Servit. Y tercero fue Lauren Suik. Y gran resultado de Felipe Ors, consiguiendo un top ten, la novena plaza. Y yendo por su cuenta, sino el apoyo de la federación. Y era el único que saltaba los tablones. Sí, realmente impresionante. Ahí estaba muy cerrado, muy difícil para saltar. Y realmente muy bien. Parecía un canguro el hombre. Le seguiremos. Sí, le seguiremos lo que queda de temporada. Se realizó una nueva fecha de la Copa del Mundo de pista. Esta vez en Glasgow, Inglaterra. Donde la dupla española, Mora Torres, lograron la cuarta posición en la Madison. En un principio habían sido quintos. Pero los jueces estuvieron revisando la clasificación. Y al final quedaron cuertos. Al día siguiente fue la hora del scratch. Donde Sebastián Mora, que es un especialista en esta especialidad. Y además se le da muy bien. Logró la segunda posición. Fue el único que logró sacar la vuelta junto al irlandés Félix English. Y al final se quedó Félix con la victoria. Para Sebastián Mora, esta es la cuarta medalla que consigue en una Copa del Mundo. Ya que consiguió tres medallas en la Copa del Mundo anterior. Otro crack. Otro crack. Y seguimos con los mundiales. Ahora nos vamos al trial. Campeonato del Mundo Juvenil de trial. Que se disputó en China. Donde la selección española tuvo un excelente desempeño. Consiguiendo una medalla de plata y de bronce en la categoría Junior con bicicleta de rodado 20. Consiguiendo una medalla de bronce en la categoría de hombres también, juveniles, con la rodado 26. Y en Open Mujeres consiguieron una medalla de plata. También es ciclismo. Tendremos que echarle un ojo y prestarle un poquito más de atención al trial. Sí, sí. Y se disputó el Tour del Porvenir en Colombia. Carrera de categoría juvenil y con gran participación en hombres, juniors, 212 corredores. Es difícil ya juntar los cuantos. Sí, en Argentina tendríamos que revuelver toda la Argentina para dos cosas. Y allí en España calculo que también. Cinco etapas, una carrera de cinco etapas. Cinco etapas. Y el ganador, Jefferson Armando Ruiz. Segundo, Esteban Toro. Y tercero, Germán Darío Gómez. Sí, además hay que destacar que esta es una de las carreras más importantes de Colombia a nivel juvenil. Y de esta carrera generalmente salen grandes estrellas. Esta carrera la ha ganado Rigoberto Urán, la ha ganado Egan Bernal y también la ha ganado Nairo Quintana. Así que habrá que estar atento a estos nuevos nombres. Sí, yo ya me los he apuntado. Y paralelamente se disputó el Tour femenino. También cinco etapas y un pelotón de 80 corredoras, donde la ganadora fue Arantxa Villalón. Segunda, Camila Andrea Balbuena. Y tercera, Blanca Liliana Moreno. El corredor irlandés finalmente ha conseguido romper su contrato y queda libre para la próxima temporada. Todo apunta a que el de Uken y Quickstep se hará con sus servicios para el sprint. Nuestro era un amigo Paco. Paquito. El gran Paco. Seguirá corriendo por lo menos una temporada más. Su equipo, el Matrix. Power Tag. Power Tag. Acaba de anunciar su renovación. Paco cumplirá 43 años el próximo marzo y 23 temporadas como profesional. Paco, retírate ya. Que no, que no, hombre. Sigue. Sexto Pardilla. El corredor español de Membrilla, Ciudad Real, ha anunciado que deja ciclismo después de 14 temporadas y esta última con algún problema de salud. ¿Sabías que fue compañero mío en el Burgos? Ya estamos fardando otra vez. Suerte Pardilla en tu carrera. Hace unas semanas, el Gorilla anunció que en noviembre daría cuál sería su próximo equipo después de haber roto contrato con su actual equipo, el Arkea. Finalmente, ha dicho que correrá para el Israel Cycling Academy, que pasará a ser World Tour la próxima temporada después de haberle comprado la licencia al Katusha. Dentro del equipo hay varios corredores rápidos, por lo cual seguramente tendrá ayuda en las llegadas al Spring. ¿Sabes que también fue compañero mío? Ay, paseo. Increíble. Lo veremos otra vez en las campas, corriendo ciclocross. En diciembre participará en las 8 mejores carreras de cara a preparar la temporada 2020. Esto lo hace porque en las temporadas pasadas ha tenido varios éxitos y quiere repetir preparación y yo creo que el ciclocross es una de las mejores maneras. Chase, no me digas nada, este también fue compañero. No, pero me hubiese encantado. El reciente récord man de la persecución individual ha declarado que quiere intentar batir el récord de la hora, que es uno de sus nuevos objetivos, pero primero necesita que el equipo Ineox, su equipo, lo lleve a una gran vuelta para poder intentar ganar un poco más de fondo y tener la resistencia necesaria para afrontar este reto. Recordemos que este corredor mide 1,93m y pesa 66,76 kilos. ¿Cómo digo? No, 76. Se hizo la presentación del equipo Naranja, que la próxima temporada pasa a ser Pro Continental, con 20 corredores, algunos jóvenes y otros con gran experiencia. La primera carrera que disputarán será San Juan en Argentina para continuar con calendario español, en Mallorca, Andalucía, Valencia, Murcia, nos seguiremos. A Argentina que lleven bastante protector solar. Bueno, para esta semana tenemos una pequeña encuesta o debate, ya que Oscar estuvo este fin de semana haciendo una aventura en bicicleta. Aquellos que lo siguen a él en Instagram habrán visto sus historias porque se está preparando para hacer una gravel en Chile, a Cross Andes o algo así que se llama, donde son 1.500 kilómetros sin asistencia ni nada. Así que bueno. Y entre esta discusión que estábamos hablando decía que a mí cuando me gusta parar en las paradas yo tomo chocolate caliente. ¿Y vos? Y yo café. Bueno, y ahí estamos, en esa discusión. Que chocolate, que café, chocolate, café. Entonces queremos saber a todos ustedes qué les gusta tomar cuando paran. Chocolate, café o otro. O otro. Que nos lo dejen en los comentarios. Lo dejamos aquí en la esquinita de arriba y ahí votáis y así también sabemos vuestras preferencias. Ahora que se arrima el frío, pues a ver qué os gusta. Igual os gusta un batido frío. Y ahora vamos con el pie de foto de la semana, donde el ganador se lleva el nuevo bidón de GSN. Y la semana pasada el ganador fue Francisco Rodríguez y dice, en boca cerrada no entra barro. Así que ya sabes, ponete en contacto con nosotros por privado y te vamos a mandar el bidón lo antes posible. Ahora, para esta semana, les proponemos la siguiente foto. Y nuestro pie de foto es, para mí es, ¿estás seguro que este recorrido me va bien? Pues yo diría, te voy a contar un secreto. He aprendido a hacer caballitos en un vídeo de GCN Español. Un poco diferente. Dejadnos el vuestro en los comentarios. Bueno, y en nuestras redes sociales con el hashtag, que de foto, y optaréis a ganar el bidón mágico de GCN. Y vamos con la sección de comentarios. Ya sabéis, comentarios que seleccionamos y los intentamos contestar. Como el de Diego García Wolfair. Buenas, tengo que cambiar la cadena de la mountain bike. La piñonera es un 11.50 de 11 velocidades. Tengo que poner una cadena de 12 velocidades, como las de Ram, que también tienen 11.50 o una de 11 velocidades. Bueno, yo no soy demasiado experto en el mundo de la mountain bike, pero bueno, si tenés 11, si el cassette es de 11, tendrás que poner una cadena de 11. Eso sí, que se adapte al largo que tiene que tener, ya que tiene una corona 50, porque la cadena de 12 es un poco más fina y no te iría. Pero bueno, Oscar es más experto en esto. No, sí, en las cadenas del mismo número de piñones que tengas, porque al final las cadenas son más anchas o más estrechas. Y entonces, pues, no te irá fino con una de 12. Así que, con la de 11, ya te vale. Vamos con el siguiente comentario. Este es de Carlos González, dice, hola, pregunta de nuevo, espero no importunar. No importunáis, o sea, dejad todos los comentarios, intentamos contestarlo, lo que pasa es que no nos da la vida. Se puede colocar cubierta de 25 milímetros en la rueda de 23 milímetros, pro y contra, por favor, son los mejores, mil gracias, saludos desde Bogotá. Saludos. Saludos. El único problema que puedes tener con una cubierta más ancha es el paso de rueda, o sea, tú tienes que mirar que las vainas de tu bicicleta o de tu horquilla te dejen el poner la cubierta más ancha. En bicicleta de carretera, que vas con mucha presión, no vas a tener problema. Si ruedas a poca presión, en una llanta más estrecha, pues te va a flanear, pero en carretera no vas a tener ese problema. Así que, si el paso de rueda te deja ponerlas, no tienes ningún problema. Los pros es que vas a poder rodar un poquito más bajo de presión, vas a ir más cómodo en zonas bacheadas y en teoría dicen que se rueda mejor que con las de 23 milímetros. Bueno, eso habría que abrirlo. Hay que hacer un test. Hay que hacer un test. Tenemos que hacer un test. Y vamos con el último comentario. Este le vas a contestar tú porque es tu tocayo y encima es Sprinter. Bueno, a ver, sí, hemos visto muchas veces eso de que hay gente empujando, pero eso no se hace. Y si sos Sprinter, no tenés que dejar que nadie te empuje. O sea, si pasás el puerto por tus condiciones porque podés, bien, perfecto, y llegás al Sprint y ganás la carrera y te felicito. Pero bueno, ha pasado muchas veces que pasa eso, ¿no? Que los equipos por llevarse una victoria lo llevan a remolque, al Sprinter, a toda la subida y luego va y gana la etapa. Así que no queda muy bien. Además, seguramente, si te ve a otra gente de que tu compañero te está empujando, te van a... Sí, se han visto muchas imágenes también. Ahora, sobre todo, últimamente, que hay teléfonos por todos los lados y todo el mundo puede grabar, pues se ven muchas veces que los Sprinters entran en el pelotón atrás coche o agarrados. Esto era más antiguamente, que se agarraban ahí escondidos y pasaban los puertos, pero no es legal. No, no es legal. Las manos al manillar y tú y... Y agarrar los pedales, exactamente. Y de competiciones de la semana tenemos Ciclocross, el barro. El 16 tenemos en Tabor. Y el 17 tenemos el Flanderien Cross, en Bélgica. Sí, el día 17 también tenemos el EKZ Cross Tour, que es en Suiza. Así que nada, atentos al barro y no se embarran. Y si no, se lo contaremos la semana que viene. Pues hasta aquí nuestro programa de esta semana. No olvidéis, dejadnos en los comentarios sobre la historia principal, cómo nombráis cualquier cosa del ciclismo. Y así lo podremos comentar la semana que viene. Así que ya saben, como siempre, si les gustó el vídeo, denle a like. No olviden de pasar por el globo a suscribirse. Y para ver más contenido de Gessen en español, pueden pinchar aquí. Chao. Vemos. Despacito que la mía.